Hola amigos, bienvenidos a viviendo tu mejor vida en México. Hoy vamos a hablar de algo muy interesante. ¿Por qué hay tantos estadounidenses que piensan en mudarse al extranjero? Durante las elecciones en Estados Unidos, millones de personas comenzaron a buscar en Google cómo mudarse a Canadá, Nueva Zelandia, Australia y otros lugares, pero también están considerando México. En este video les contaré por qué México es una gran opción y por qué muchos de nosotros elegimos vivir aquí. Cuando cerraron las urnas de votación en Estados Unidos, las búsquedas en Google de mudarse a Canadá aumentaron muchísimo, al igual que las de Nueva Zelandia, Australia y otros lugares. Incluso el sitio de inmigración de Nueva Zelandia tuvo 25 mil nuevos usuarios en un solo día. Es claro que muchas personas están seriamente buscando cambiarse de vida y de país. Esta búsqueda de una salida de su país tiene mucho que ver con la reelección de Trump y la preocupación por temas como derechos, educación y la seguridad. Muchos sienten que las cosas en Estados Unidos están muy tensas y que el futuro es incierto. Por eso están buscando un lugar donde se sienten más seguros y tranquilos. Y aquí es donde entra México. México ofrece muchas ventajas para quienes buscan una nueva vida, sobre todo porque está mucho más cerca que Canadá o Nueva Zelandia y es más accesible. Tiene un coste de vida bajo, un clima increíble y además nuestras costumbres y tradiciones son muy ricas y atractivas para muchos extranjeros y también para los mexicanos que quieren regresar a su país. Mudarse a México puede ser una gran opción. Hay muchísimas ciudades, pueblos y playas de donde escoger. Además, si eres mexicano o tienes raíces en este país, regresar es una gran oportunidad para reconectar con tus raíces y darles a tu familia, a tus hijos una vida llena de cultura y de experiencias únicas. Así que si estás pensando en un cambio, México puede ser la opción ideal para una vida tranquila y feliz. No es solo un buen lugar para vacacionar, también es un lugar increíble para vivir. Si te gustó este video, suscríbete a Viviendo tu mejor vida en México para ver más contenido sobre cómo hacer de México tu hogar. Nos vemos amigos.